¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! En mi pensamiento, como sombra de luces, de que nadar. ¡Metido! 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 En mi pensamiento, como sombra de luces, de que nadar. ¡Metido! Ahí está, mira, más rápido. Me la quito. ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Ven, tres segundos! ¡Vamos! Ahora, más arriba, más arriba... ¡Vamos, vamos! Ahí estamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos al nudo! ¡Vamos al nudo! ¡Mámonos! ¡Ya swimming! ¡Quiero Hypeless! Vamos, vamos... ¡Vamos! 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 Todos los golpes han de ser fuertes, no se van a tener un golpe suave. El que viene vamos a velocidad, y el otro que viene a velocidad. Fuerza a la velocidad y velocidad. ¿Estamos listos? Fuerte los golpes. Organizado. ¡Vamos! ¡Tanje! ¡Duro! Menos golpes, pero más fuertes. Menos golpes, pero más fuertes. Pueden moverte por un lado para abajo. Si tiras, pero cuando lo tiras, fuerte. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Métale! ¡Métale un chancletazo en la cara y verás que no vuelve a bajar la mano! ¡Tierren los codos! ¡Abajo duro! Menos golpes, más fuerte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos abajo ahí! ¡Nos vamos a llevar ahí! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sigue peda! ¡Exactamente! ¡Ay, viene para acá con el pie! ¡Mira con el pie! ¡Vamos! ¡Ahí vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Con los dos abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos levantar de la cara! Porque él viene con la cara de la chéa así. ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! tira la mano arriba, vamos eso, vamos ahí estamos adelante, seguida eso mano arriba, mano arriba uno, dos eso, mano arriba ahora abajo vamos, vamos con la misma, con la misma vamos mano arriba a la energía, vamos bien, izquierda adelante eso, vamos, mano arriba vamos en última ya nos falta, vamos, mano arriba vamos, más fuerte, moviéndote sin tirar, vamos, vamos a moverme, sin tirar sin tirar, cuando tiremos fuerte vamos, eso, ahí estamos ahí mismo, vamos mano arriba, pero la mano arriba vamos, mano arriba ahí, uno, dos, uno, dos eso, fuerte, vamos, vamos ahí está abajo abajo vamos, abajo eso, ahí está mano, vamos too, vamos vamos, vamos vamos, vamos 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 Engine 2 vamos, vamos ahí está, dale vamos ahí está yo, vamos ahí está, eso abajo, abajo, abajo.